Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas, y sacar mis sentimientos, mis resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de anzalio y angustias, que hubo evidente, para no sufrir por cosas tan pequeñitas, dejar de ser niña. Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo, y ser siempre yo existido. Bailar y cantar por hábito, y ver claro en vez de oscuro desarraigar mis secretos. Déjate vivir, si no es por vivir la vida, y grita dentro de mí, mi libertad. Hoy voy a cambiar, salir de dentro de mí, no es solo corazón, dejar y parar para el campo, soltar los brazos, mi libertad, mi libertad, mi razón. Hoy voy a cambiar, no es solo corazón, sin defectos, para poder rescatar mis derechos, que no cobran la vida, caminos y decisiones. Hoy voy a cambiar, no es solo corazón, sin defectos, sin defectos, sin defectos, sin defectos, sin defectos, sin defectos. por opinión porque soy mujer, cuente el texto de mi libro y voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y respetimientos todos, hacer mi pieza al armario, borrar rencores de antaño, de angustias y guayinices, para conducir por cosas tan pequeñitas, dejar de que la niña es suerte, para ser fe, los quiero muchísimo de verdad. Hola y triste bajo el sol, en la playa busco amor de la bebé, un lugar para morir, gente viene, gente va, con las aguas, luz y sal y enviede el calor, sube el mar. De pronto flash, la cicada del vicky azul, de pronto flash, cambió el color del mar. Una y no más, esperas y oportunidad, yo tengo el ar, y no puedo fallar. Oh yeah, de pronto flash, la cicada del vicky azul, me mira y flash, hablamos sin hablar. No es posible, no es verdad, nunca lo he estado a estallar, ya no sé si estoy bien o estoy mal. De nuevo flash, la cicada del vicky azul, me mira y flash, hablamos sin hablar. Una y no más, esperas y oportunidad, yo tengo el ar, y no puedo fallar. No, 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 oh, 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 oh ¡Suscríbete!